hola a todos sean bienvenidos les habla su buen amigo pachi y el día de hoy vamos con otro unboxing esta vez de las cajitas de pre lanzamiento de reina de escalofriante ahí está para que se enfoque vamos a ver si nos toca de casualidad alguno de los pájaros legendarios pero versión de la forma de galar y qué es lo que más estoy buscando ojalá no salgan también algunos artes alternativos sería lo mejor vamos a abrir dos por ahora espero traer más y nada puedes esperar vamos a ver cómo nos va cada cajita de esto pues tiene cuatro sobres por lo general suelen salir dos vamos a abrirlo con nuestras tijeras de carnicero eso vamos a ver también qué cartas promo nos salen y esperemos que sea intelion o cinderace que son como los más bonitos y esto vamos con la primera vamos también a abrir los los que los los mini decks para ver también qué cartas contienen qué soportes buenos trae listo aquí está las instrucciones y la primera promo es pan simian ok de golpe fluido que sería como rapidez trae en inglés esperen que se enfoque un poquito más ahí está listo vamos a abrirlo a ver qué contiene este no estaba ni sellado bien pero bueno bueno aquí está el codiguito listo entonces pan simian vamos a ver un bruno de la expansión pasada es muy bueno sonia no tan bueno creo que este es el counter principal de eternatus que lo pueden ver eso que se enfoque robamos tres cartas y si lo hacemos dejamos sólo tres pokémones en banca del rival así que está bastante bien y vemos que tenemos la línea evolutiva de intelion veamos a ver este es el intelion nuevo dice una vez durante tu turno puedes poner dos contadores de año en uno de los pokémones de tu rival y pega con doble incolorado no está mal pero pues la verdad en el formato actual como es tan agresivo no creo que se pueda jugar a nivel competitivo pero bueno está bastante bonito el arte así que vamos a dejarlo por aquí tenemos el bus que el bosque que pone que te permite lanzar una moneda después de un ataque eso está también bastante bien nivel bol de otro otro bruno muy bien la profesora la energía especial de los rapid strike perfecto línea volumen y supongo que esto pega 60 a ver dice lanza tres monedas este ataque es de 60 puntos de años por cada cara si salen en las tres durante el próximo turno de tu rival evita todo el daño y todos los efectos esto está brutal pero no sé si se pueda combinar bien junto con el bosque pero pues la verdad está bastante bien está muy muy bien este ductrio listo vamos a dejarlo por acá si los coditos por aparte y vamos a abrir de una vez los booster a ver que se enfoque un poquito eso listo aquí tenemos nuestra promo vamos a ver cómo nos van en estos cuatro boosters nos salieron de todos vale aquí uf ojalá vamos a abrir este sap 2 primero a ver si nos llega a tocar algo bueno vamos a ver este enfoque está malísimo pero bueno listo codiguito por acá ahí está entonces tenemos a uy esperate esperate que la cagué pero bueno son cuatro no cuatro y vamos para el frente listo energía eléctrica vale este ni y vamos a dejarlo por acá porque igual no me interesa casco resistente este no sé si sea muy útil que digamos si el pokemon al que está unida esta carta está en el puesto activo y resulta dañado por el ataque de un pokemon de tu rival entonces si queda fuera de combate pon una energía unida al pokemon atacante en la mano de tu rival esto está buenísimo para decks de control como dragapulto o que o el de intelion v-max también está bueno guantes demoledores los ataques del pokemon al que está unida esta carta hacen 30 puntos de daño más a los pokemones a cero pues no sé ya no se está ahogando tanto a cero con la excepción de sacian y que y el tag team de de lucarium el metal así que pues vamos a dejarlo aquí son útiles pero pues la verdad no creo que que hagan mucho a ver inkey este está súper bonito vale scorbunny que bonito este está también genial otro diglet vale otro diglet por acá vamos a poner esto y la holo de diva uy mira metagross b full art vale vale Está hermoso La verdad no esperaba que fueran full art Lo ponemos de una vez En un sobrecito para que no se nos vaya a dañar Uff Que belleza Metagross B full art Ay que belleza es esto Listo Bueno primer pool del día Y está hermoso Vamos a dejarlo aquí junto con la carta pro Se montó mi gata A ver sal por allá Gracias Listo Y cuadro todo esto de nuevo Entonces primer sobre No estuvo para nada mal Que buen sobre ojalá todos salieran así Listo siguiente sobre Listo Siguiente A ver Uff codiguito A ver ahí está que se enfoque Que se enfoque listo Y entonces A ver Un, dos, tres, cuatro Para el frente Y empezamos Energía de agua Ok Ushun Hunter Super bacano Candela Listo A ver que dice Descarta una energía especial Descarta una energía especial De uno de los pokémones De tu rival Y descarta un estadio en juego No sé si tiene que cumplir Las dos condiciones O una de las dos Para jugarse Pero ya Para control Está bastante bien Hace como la misma función Hace como la misma función Del Team Skull Listo Vamos a dejarla por acá En las cosas sutiles Crabominable A ver Swobble Lediva Vamos a dejar todo esto En lo morbito Y Crabowler Grookey Todavía nos falta uno La Holo Es Un Slowpoke De Galar Vale Pues pudo haber estado mejor Pero bueno Y por último Ufa Ufa Tenemos una ultra rara ¿Cuál será? Tornados B Bueno No está para nada mal Qué buena cajita Una Full Art Y una ultra rara ya Vamos a ponerlo En un sobrecito De Gengar Vamos a ver Listo Aquí está nuestro Tornados Y nuestro Metagross B Qué bonito Ufa Está saliendo bastante bien Listo Siguiente A ver Dejamos Codiguito por acá A ver Que se enfoque Que se enfoque Eso Muy bien Listo Ahora Mandamos cuatro al frente Y vamos A ver Energía Dark Siniestra Como quieran La ponemos por acá Una Kirlia También súper bonita Qué bonita está Guantes justicieros A ver Dice Los ataques Del Pokémon Al que están unidas Esta carta Hacen 30 de daño Más A los Pokémon Dark Pues lo malo Es que ya Salieron un poquito Del formato Por el urchifo Así que pues No está muy útil Que digamos en este Dice Guantes de jardinería A ver Los ataques Del Pokémon Al que están unidas Esta carta Hace 30 puntos de daño Más Bueno Esto está genial O sea Ya nos han salido Tres guantes Eso significa que Es como un estilo Silvalet Para hacer counter Así que está bacano Pero igual No creo que funcione Mucho como Como de meta Bueno Tenemos a Gollet A Derling Snizzle Rapid Strike Farfetch Forfrow Vamos a dejarlo Por acá Tenemos Coraza De Galar Como Holo Si el Pokémon Al que está unida Esta carta Tiene De Galar En su nombre Los ataques De los Pokémon De rival Le hacen 30 puntos de daño Menos Esto está buenísimo Esto está Muy muy bien Y por último Sangus Es nuestra carta rara Está bonito Está muy bonito Vamos a dejarlo Por acá Y nos falta Un sobrecito De esta cajita A ver Vamos a ver Esperemos que salga Algo bueno En la última Ultra rara Sería genial Pero pues ya salieron Dos en esta caja Así que Pues no lo creo De a mucho Pero igual ¿Quién quita? Vamos a ver Listo Un, dos, tres, cuatro Vale Iniciamos con Energía Marcial A ver Dice Busca en tu baraja Hasta tres Pokémon De golpe fluido Básicos Y ponlos en tu banca Después baraja Las cartas De tu baraja Esto está brutal Si tuviésemos Si tuviésemos A Tapu Lele Esta sería Nuestro primer Pokémon Para Dex De Rapid Strike Bueno Nuestro primer Trainer Qué pena Listo A ver Morbo Tenemos a Zófora Elige una O ambas opciones Pon hasta dos Pokémon De tu pila De descarte En tu mano O pon dos cartas De energía básica De tu pila De descarte En tu mano En tu mano Qué rayos Vale Pues para poner Las dos opciones Está brutal Listo Vamos a dejarla En cosas útiles Por aquí Snizzle Otra vez Este no nos había salido El Widol Farfetch Classform Larvesta De Holo Tenemos a Slowking De Galar Una carta rara Y pues que no saliera Holo También está bastante bien La habilidad Dice una vez Durante tu turno Puedes elegir Uno de tus Pokémon Y lanzar una moneda Si sale cara Cura 90 puntos De daño A ese Pokémon Si sale Cruz Con tres contadores O sea Es de doble filo Pero la verdad Para curar 90 Está bastante bien Y por último Una regular Spiritum Vale No hay tanto lío Vamos a coger Todo esto Aquí dejamos Las Holo Y aquí tenemos Todo lo demás Que esto es puro morbo Listo Vamos a abrir Rápidamente La otra cajita Listo Listo Nuestra segunda caja Del unboxing Vamos a ver Que promo nos sale Por favor Que sea Intellion O Cinderace Oh Perfecto Nos salió Cinderace Quiero que la vean Está muy bonita Ese arte Vale Listo Vamos a ver Que contiene El deck De Cinderace Sería irónico Que nos metieran Intellion Pero no Obviamente Nos van a salir Líneas evolutivas De Cinderace Bueno Tenemos el codiguito Listo Entonces tenemos El Cinderace Vamos a dejarlo Por aquí Junto con el Pansimia Tenemos Otro Bruno Enfoque de Corellia Que nos permite Robar 6 Investigación de profesores Que descartamos Y robamos 7 Todo esto es útil Es bastante útil Que ironía Vea Si Las líneas De Intellion Otra vez Para que En un deck De fuego What the fuck ¿Qué les pasa? Bueno Vamos a dejarlo Por acá Junto con las demás Que nos habían salido Ornitólogo Que también es buenísimo Dreo Ya tenemos Tres de estos Perfecto Y pues Las líneas De Cinderace Porque no puede ser Un deck De Cinderace Si no se tienen Las líneas evolutivas ¿No? Y aquí tenemos La versión normal Esta es la versión Normal O sea Tiene los mismos Ataques y todo Pero el arte Es diferente Vale Listo Perfecto Aquí Era uno De las promos Que quería Así que Bastante bien Y Cuatro sobrecitos Empezamos A ver Primer sobrecito Por favor Que sean Igual de buenos Que la caja pasada Esa caja pasada Fue brutal Listo A ver Codiguín Listo Un Dos Tres Cuatro Vale Iniciamos Con Energía Psíquica Lidian Farolillo De bienvenida Este no lo No lo habíamos visto Por una carta De partidorio De golpe Brusco De tu pila De descartes En tu mano Pues no está mal Sofora Que ya lo vimos En este unboxing Vale Snowbird Janmas Koffing Shuppet Todo esto Lo voy a sacar De una vez Scoobet Pergamino Celestial Vale Dice el Pokémon Golpe fluvial Que esté unida A esta carta Puede usar El ataque De esta carta Es como Un ataque De más Uy Que se me mueve Todo el mundo Listo Y por último Tenemos a Uf 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 Es Dark Vale Es Low King De Galar Para nada mal Vamos a ponerle En un sobrecito Para que no se nos vaya a dañar Listo Ahí está Slow King De Galar Perfecto Llamamos Dos ultra raras Y una full art Está bastante bien El unboxing Listo Continuamos El segundo sobrecito De esta caja A ver Codiguito Ahí estamos Un, dos, tres, cuatro Listo Energía Vamos a Enfocarlo aquí Un poquito más Listo Fuerli Pit Este sin idea Como carajo se pronuncia Listo Dice Peony Este no lo habíamos visto Descarta las cartas De tu mano Y busca en tu baraja Estas dos cartas De entrenador Enséñalas Y pónlas en tu mano Después Baraja las cartas De tu baraja No está mal Si Pero Podría estar mejor La verdad Como opción No, no creo Que sea muy buena Heracross Castform Esfil Rockrof Y de Holo Tenemos otro peony No puede ser Lo llamamos La sal Bueno Y de rara Tenemos Sarut Holo Vale Un Sarut Holo No está mal Creo que no nos había salido Ninguna Holo Así que Pues bien Listo Esperemos que los otros Salga algo más Te dan dos sobres Entonces Vamos con Codiguito Un, dos, tres, cuatro Energía Otra coraza Perfecto Esta coraza Si me parece Muy buena Energía por acá Senda Uy Esta creo que es buenísima Yo la había leído Vamos a volverla a leer Dice Los pokémones con un recuadro De regla en juego Es decir Los Los que sean B GX O X No tienen ninguna habilidad Ah vea Ahí Ahí lo especifica O sea Básicamente Si tenemos este estadio Ninguno de los bichos grandes Va a tener habilidades Esto está Brutal Para decks de control Los chiquitos Esa vaina se va a jugar Si o si Listo Por aquí Morbo Marips Raps Classform Dejo Lo tenemos a Lapras Que bonito Creo que es raro No Es común Vale Lapras Y por último Kecleon Ok Pues Nada Nada que ver Vamos a dejarlo por aquí En lo Morbo No puedo creer que esa carta Sea rara Pero bueno La última A ver Un momento Vamos a abrir esto Listo Tenemos Código por acá A ver que se enfoque Eso Listo Código enfocado Tenemos un desorden Vale Un Dos Tres Cuatro Energía Siniestra Anarciso Dice Elige Hasta dos de tus pokémones Para ¿Qué? Dos de tus pokémones Golpe fluido Y cura 60 puntos de daño En cada uno de ellos Listo Tenemos a Mel Tampoco nos había salido Salieron demasiados partidarios En esta expansión Que rayos A ver Dice Una carta de energía Agua De tu pila de descartes A uno de tus pokémones Vi Si lo hace Roba tres cartas Y puede ser también El activo No especifica nada Está bastante bien Marcial Ya lo leímos Están saliendo brutales Esos partidarios Vale Listo Tenemos Un montón de morbo De holo Tenemos el Kecleon Que ahorita nos salió En forma normalita Y por último Swazbok Ok Y listo Eso sería todo Pues Digamos que en este unboxing No fue para nada mal Si Sacamos Dos ultra raras Y una full art Y tras del hecho Pues obtuvimos El Cinderace promo Que era el que más Quería La verdad Ahora nos falta Sacar un Intelion Y listo Ya Con eso Obtuvimos todo Espero que les haya gustado Suscríbanse Si no lo han hecho Y pues próximamente Espero traer Otros dos Kits de pre lanzamiento Gracias por ver Y chao Gracias por ver